Nathalie Bertis y Yako Eskenazi anuncian embarazo con tierna ecografía. Yako Eskenazi estuvo con ella y acarició su linda pancita. Muy tiernos, Nathalie Bertis muy feliz reveló que está embarazada durante las primeras horas del programa. La conductora recibió a su esposo Yako Eskenazi y juntos anunciaron ante cámaras que están embarazados. Nathalie se animó a pararse y mostrar su pancita de embarazo. Me moría por evitar esta noticia, pero a diferencia de mi primera vez embarazada con Lía, que estaba muy nerviosa, este embarazo lo he sentido súper nuestro. Quería guardar el secreto a más no poder, pero la barriga ya estaba adelantándose. Todavía no sabemos qué es, lo que sí podemos decir es que estamos saltando de un pie de la felicidad y que llegó el momento que tenía que llegar, expresó Nathalie Bertis. Recordemos que hace unos días, Yako Eskenazi rompió su silencio y se pronunció sobre los rumores de un supuesto embarazo de su esposa Nathalie Bertis. La revelación la hizo Rodrigo González y de inmediato las redes sociales empezaron a encenderse. Como se sabe, el supuesto embarazo de Nathalie Bertis fue la mejor predicción que hizo Rodrigo González en el programa Morifuego. Al conductor le gusta jugar a ser vidente como parte de su show y esta fue una de sus revelaciones. Al respecto, Yako Eskenazi se animó a dar su versión de los hechos y confirmó que le gustaría tener un segundo hijo, sin embargo, es algo que están dejando que fluya. Siempre hemos tenido la idea de tener un segundo bebé, pero no como una operación matemática, dijo Yako Eskenazi. Con una inesperada reacción en América Espectáculos, recordemos que en el 2014 la modelo y el presentador de televisión se convirtieron en padres de Lian. Nathalie Bertis y Yako Eskenazi han manifestado sus deseos de volver a convertirse en padres. De hecho, está en nuestros planes ser padres nuevamente. Puede ser que sea más pronto de lo que habíamos planeado. Esta cuarentena nos ha caído a la perfección, así que sí está en nuestros planes encargar un hermanito para Lian. Así que lo estamos viendo, comentó Yako Eskenazi para el programa En Boca de Todos en agosto de 2020. La pareja también precisó que la cuarentena que se editó a mediados de marzo de 2020 lo sueñó mucho. Esta cuarentena nos ha servido muchísimo como familia, como pareja, disfrutamos mucho de estar juntos. También respetamos de nuestros espacios cuando queremos estar solos, no necesariamente porque estamos en cuarentena tenemos que estar las 24 horas juntos. De otro lado, Rodrigo González sorprendió a los televidentes a revelar que Nathalie Bertis y Yako Eskenazi estarían esperando a su segundo hijo. Pues en el programa Amor y Fuego, Rodrigo González realizó una secuencia de su personaje Rodrigamos con el fin de realizar una nueva predicción sobre la farándula. ¿Qué ha pasado con Yako? Le preguntó Jimmy a su compañero. ¿Es algo en directo con Yako? Pero no es Yako lo que yo veo. Es una mujer, veo una corona, dijo Peluchín inicialmente. Luego que Jimmy mencionó a Nathalie Bertis y recordó que ellos tienen un hijo, Rodrigo González afirmó, veo dos niños, entonces hay una luz, no dará luz. Dentro de poco veo un embarazo en la farándula Lorcha y ella se llegó a ser reina, no como la otra que se quedó en el banano, indicó el conductor. Por otro lado, Magaly Medina señaló que el pasado martes se comunicaron con varias personas cercanas a Yako Eskinazi y Nathalie Bertis, así como los mismos protagonistas para confirmar la versión respecto a la llegada de un segundo bebé. Nosotros tenemos que darle crediliar a nuestras fuentes y las fuentes están bien informadas. Nathalie Bertis ya había hablado antes sobre querer aumentar la familia. Yako también lo había dicho, pues finalmente se les había hecho, comentó Magaly Medina. Según la nota de Magaly Medina la firme, la pareja quería agrandar la familia desde el año pasado, pero producto de la pandemia frenaron sus planes. Sin embargo, ahora la ex reina de belleza tendría tan solo dos meses de gestación, motivo por el cual hasta el momento no lo hacen público. Sin embargo, todo esto es cosa del pasado porque ahora sabemos que Nathalie Bertis está embarazada y estaría pronto a cumplir ya los cuatro meses de embarazo. No te olvides de suscribirte a W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.